A ver, carbono vale 12 y lo que nos vale 1 es 16. Operamos, a ver. Más a manipular. A ver, 54 por 12 muchachos, ¿cuánto sale a haber 54 por 12 jóvenes? 6,48. 6,48. Más, 104. Más, 96. ¿Cuánto vale? 8,48. 8,48. 200, 8,48. Seguramente está con 8,49. ¿Ya? Porque matemáticamente es el 8,49, ¿de acuerdo? Ya, la B de B entonces. Como te vuelvo a repetir, en el medio dice CH2. Arriba CH2, medio CH2, abajo CH2. No, el remedio es el CH nada más. ¿Está bien? Algo así, mira a ver. CH2. CH2. Así debe ser, CH nada más. Porque si fuera CH2 sería pendavalente, mira. 1, 2, 3. Más 2 hidrógono, 5 sería. Por eso acá debe ser CH nada más. Químicamente hay que desarrollarlo, mira. Bueno, la B de B sería, ¿está bien? Muy bien, chicos. Vamos. A ver, pregunta número 32. Vamos, chicos. Puntan número 32. También la B de B, ¿está bien? La B de B, la 32. Vamos, muchachos, vamos. Tú eres ya cachimbo. Prácticamente ya eres un cachimbo ya. Hay que destrozar todo eso, vamos. Hay que destrozar, muchachos. Vamos, este, Jan. Vamos, Alexander. Vamos, Graulio. Vamos, Gianfranco. Vamos, Sandra. ¿Está bien? Ya, vamos, chicos, vamos. A ver, me hice ver. A ver, ¿qué peso de alcohol etílico se obtiene por reacción de 100 gramos de formidato de etilo y 100 gramos de agua en medio ácido? Si el proceso ocurre con rendimiento... Ya, a ver, vamos primero, vamos primero, vamos primero, vamos primero. A ver, ¿a qué se refiere, muchachos? Vamos. A ver. Me hice ver, prendidos. Prendidos. A ver, me hice ver, vamos. ¿Qué peso de alcohol etílico se obtiene por reacción de 100 gramos de... A ver, formidato de etilo. El formidato tiene solamente un carbono nada más. Es un éster. Él es el formidato de etilo, CH5. Ojo. Formidato del ácido fórmico. ¿Está bien? Formidato de etilo. ¿Reacciona con quién? Ahí está. ¿Qué peso de alcohol etílico se obtiene? Realmente, muchachos, esto es una reacción de una esterificación, ¿no? Viene, por ejemplo, por acá el H y viene por acá, por ejemplo, el OH. Si viene por acá un H, porque recuerda que el agua se divide en H y OH, si no, muchachos. Esta agüita. El H viene al ácido fórmico, o sea, H, C, O, H. Más, el OH viene por acá, C, O, H, C, O, H. ¿Está bien? Muy bien, vamos. Dice, a ver. A ver, la 31 me dice, vamos. ¿Qué peso de alcohol etílico se obtiene acá? Él es el alcohol etílico. ¿Qué peso se obtiene? ¿Qué peso de alcohol etílico se obtiene por la reacción de 100 gramos de formidato de etilo? Él es el formidato de etilo, 100 gramos. 100 gramos de formidato de etilo. Y 100 gramos de agua, y tata, lo dijo, mire, el agua. 100 gramos de agua. ¿Qué más? Si el proceso ocurre con un rendimiento del 80%, a ver. Ya, escúchame bien, vamos. Este es el inverso de una esterificación, porque la esterificación produce un ester. La esterificación produce un ester, más el agua. Primero lo primero. Recuerda que cuando hay dos datos, es porque seguramente alguien está en exceso, mira. Parece que se ve quién es el reactivo en exceso. Para eso, cuando colocamos masa molecular, acá vale 18. Acá vale cuánta, a ver, vamos. A ver, vamos chicos. Carbono vale 36. Más. Oxígeno vale 32. Más. Hidrógeno vale 6. ¿Cuánto sería cuánto? 38, 78, 86. Verifican, a ver. 84. 38 más 36. 38 más 36. Sería 74, sería, ¿no? Ya está. Ahí nomás, ¿está bien? A ver. Ella sería 74. Ella sería 18. Ya, como es normal pensar, observar ahí. ¿Ahí? Puedes observar acá. Este cociente es mucho mayor que este cociente, ¿sí o no? Si este cociente es mucho mayor que ella, el sistema reactivo es en exceso. Ya el sistema reactivo es limitante. Ya. Anulamos ahí. Ya está. Ahí va. Pero ojo, el rendimiento vale, el rendimiento vale 80%, pero me dijo, a ver. 80%. ¿Qué significa eso? Que el 80% de ella, de ella formar, ella, más a molécula de acá, 46 sería, 24 más 6, sí, 46 sería. 24 más 6 de hidrógeno, 30, más 16 de oxígeno, 46. Operamos. 80% de ella. 80%, ojo, ¿de quién? De 100 sobre 74. La masa de emesora es 46. ¿Está? Ahora sí, simplificamos. 100, 100 se va. A ver. ¿Cuánto vale la masa, muchachos? 80 por 46 sobre 74. ¿Cuánto vale eso a ver? 80 por 46 sobre 74. Se habla, ¿no? 49,73. Casi 50. Casi 50, amiga. Claro, según las alternativas, sería enano, entonces. Vamos, chicos, vamos. Ponte el número 33. ¿Qué? Claro, tú irás. ¿Cuál tiene el 33? Claro, chicos, vamos. 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 La B de Bella, a ver. Sandra, Ruth, Nicole, Jocelyn, Leonardo, la B de Bella. Joan Paul también la B de Bella. Vamos a ver. Ya, vamos chicos, a ver. Primero. Uno, ácido palmítico. Dos. A ver, dos. Ácido acético. Tres. Ácido botírico. Ya. El ácido acético tiene dos carbonos, CH3COH. El botírico tiene cuatro carbonos, CH3, CH2, CH2, COH. Todos son ácidos carboxílicos. El palmítico tiene 14 carbonos, jóvenes. 16 carbonos tiene. ¿Ya? A ver. ¿Sabes cuántos de recordar? Mira. Laura. Laura. Mira. Palma. De Margarita. Estrada. ¿Qué significa eso? Él deriva del ácido láurico. Ácido milístico. Ácido palmítico. Ácido margárico. Y eso es, él es el ácido estiánico. Son ácidos notables, mira. Ácidos carboxílicos notables. A ver. Él tiene C11, H23, COH. Él tiene C12, no, C13, H27, COH. Él tiene C15, H31, COH. Él tiene C16, H33, COH. Él tiene C17, H35, COH. ¿Está bien? Bueno, a mí me ocurre de esa manera, mira. Laura Mira Palma de Margarita Estrada. ¿Está bien? Ya está. Empieza con 11 carbonos, de par en par. Más 2 sería 13, más 2 sería 15, luego de 1 en 1. 15, 6 y 7. ¿Está bien? Son justamente los ácidos notables, mira. Si vas a hablar del palmítico, estás hablando de él. De él. Pero de acuerdo a como está descifrado acá, sería entonces primero el CH3 acá. El CH2. ¿Cuántas veces sería? A ver. Son 15 carbonos en total. Acá tienes 1, acá sería 13, 14, ¿no? 15 más 1, 16 sería. Acá tiene que ser 14 más 1, 15 y el COSH. Ahí está. Para que lo ordenes, mira. ¿Está bien? Yo lo saco de esa manera, mira, más rápido. ¿Está bien? Ahí está. El CH2 sería con el EIA. Con EIA sería la número 1, entonces. Perdón. La número 2 sería. La número 1 sería con la 2. La número 2. Acético sería con 2 carbonos. Con EIA. ¿Sería con quién? Con la 3. Eso supone que con la 3, con la 1. Conociono mucho. Ahí está, mira. 1 con 2, 2 con 3 y 3 con 1. ¿Cuál era la clave de la OCI? ¿Quería B de Bella o no? Correcto, chicos. Sale la B de Bella. B de Bella. Ahí vamos. Frente número 34. Johan Bella. Sandra Bella. Leonardo Bella. Nicole Bella también. ¿Qué? 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 Para uno de ella. Vamos, chicos. Vamos a ver más claves. A ver más alternativas. A ver, vamos. Vamos, chicos. Tú puedes. Tú eres un ganador. A ver, vamos. Tú eres bueno. Tú eres bueno. De verdad. De verdad. De verdad. Tú eres bueno. A ver, vamos. Mirko Bella. Braulio Bella. Nicole Bella. Leonardo Bella. Ya. 34.000. Vamos. 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 Vamos, chicos. Vamos, chicos. Allá la fórmula del cianuro de metilo. En primer lugar, el cianuro es el radical ciano. Es el cianuro, mira. La fórmula del cianuro es el cianuro de alguien más. Metilo. Entonces, el radical metilo. E3, nada más. E3CN sería. ¿Cuál es la clave? ¿La B de Bella o no? Claro que sí. La B de Bella, muchachos. La B de Bella. Ya está. ¿Cuánto se ve? La B de Bella. Vamos. Vamos. El cianuro número 35. A ver. ¿Qué marca es la 35? A ver. ¿Está bien Bella? Johan Bella. Sandra Bella. Fiorella Bella. Braulo Bella. Nicole Bella. ¿Está bien? ¿Qué más, chicos? A ver qué más. Vamos a la 35. A ver qué más. Nicole Bella. A ver qué más. ¿Qué más? ¿Quién más? Muchachos. A ver qué más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Bueno, chicos. Alejandra Bella, Leonardo Bella, Merlani Bella, Rosbella, Arnold Bella, la 35, ¿ya? Lo hacemos, vamos. A ver, me dicen. A ver, primero, CH13OO. Enlace. CH13OO. 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 CH15OO. 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 Si hay que decir COO, a ver. No son COO, sino que ellos tienen color desagradable, muchachos. Alguna planta, alguna fruta. Todos son acetatos. Dos carbonos se llaman etanóicos. Se puede llamar etanoato, 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 pero también se le puede llamar acetato. Es como el ácido fórmico. Es el ácido metanóico, también llamado ácido fórmico. Genera el formiato. Él es el ácido etanóico. Genera el etanoato. Pero también se le puede llamar acetato porque deriva el ácido acético. Pero cualquiera de ellas se llama acetato. Acetato. Se llama acetato. Se llama acetato. D. 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 A ver. Como acá tiene ocho carbonos, el radical se llama octilo. Dos carbonos serían etilo. Un bencino por acá se llama fenilo. Ya está. A ver. ¿Cuál puede ser? A ver. ¿Uno con quién? ¿Qué te pina ahí ahora? A ver. Ya. ¿Uno con quién? Octilo. Sería uno con tres. Uno con C sería, ¿no? Uno con C. Dos. Sería el etilo. Sería con A. Y el tres sería con B. Uno con C. Dos con A. Y tres con D. Fue la clave. ¿Bella o no? Muy bien, chico. Muy bien. Está muy bien, ¿ah? Muy bien, muchachos. Vamos. Pregunta número 37. 36, perdón. Pregunta número 36. Imagínate ver una fiesta de cachimbo. A ver. Ya ingresaste a la uni. El 5 de marzo ingresaste a la uni. El 6 de marzo haces tu fiesta en tu casa. ¿Está bien? Y el 7 de marzo lo hacemos acá en la academia. Vamos. Acá en Bónex. ¿Ya? ¿Cuál con el 36? A ver. ¿Qué clase me da el 36? Muy bien. Muy bien. Muy bien, Johan. Muy bien, Sandra. Muy bien, Frank. Cachimbo también. Muy bien, Francisco. Cachimbo también. ¿Qué? Muy bien, Carlos. Francisco, Abraham, también Cachimbo. En la número 36. Mándame más clave esa vez que voy colocando la ecuación. ¿Ya? Muy bien, Leonardo. También, Leonardo. Muy bien. 36, me dice. Vamos. En una fiesta se mezcló, a ver, 30 gramos de metanol con 50 mililitros de etanol. Si la masa del etanol es numéricamente a los dos tercios del volumen del metanol, ahí en el volumen del metanol se utilizó potencia de mezcla. A ver, a ver. Estás hablando de una mezcla. Cuando vas a hacer una mezcla en química, lo más recomendable es hacer un recuadro. Mira. Mira. ¿Qué hacemos esto? Tenemos por acá sustancia. Más rápido así, mira. Masa, volumen y densidad. A ver. ¿Qué nos son las sustancias? A ver. Metanol con metanol. Vamos a colocar acá metanol, CH3OH. Con metanol, CH3OH. Y por acá la mezcla. Está ahí. Más rápido así, mira, vamos. En una fiesta se mezcló, o sea, se mezcló 330 gramos de metanol. El metanol. Masa, 30 gramos. Con 50 mililitros de etanol. Etanol, 50 mililitros. Si la masa del etanol es numéricamente los dos tercios del volumen del metanol. Ya, si el volumen del metanol vale 3X, la masa del etanol sería dos tercios. Dos tercios de él sería 2X, no, muchachos. Allí era el volumen del metanol. ¿Qué piensan? Ayer el volumen del metanol acá. El volumen del 3X te piensan allá. ¿Qué se utilizó? ¿Qué se utilizó? La mezcla vale 0,625. La mezcla acá de la mezcla sería 0,625. Ahí está. Suma de masa, suma de volumen. La división me da justamente la densidad. Acá sería 30 más 2X. ¿Qué piensan? Acá sería 50 más 3X. Masa, 30 sobre 2X. 30 más 2X. Sobre el volumen sería 50 más 3X. Masa sería igual a 0,625. Ya está. A ver. ¿Cuánto vale 0,625, jóvenes? ¿5 octavos? Él equivale a 5 octavos. ¿Ya? 0,625 equivale a 5 octavos. Operamos. 3 por 8 es 24, será 240. Más. 2 por 8 sería 16X. Igual. 50X. Más. 50, perdón, 50. 5 por 10 es 50, más 3 por 5 es 15X. A ver, verifícalo. 5 por 50 sería 250. 50. Más. 5 por 3 sería 15X. Ahora sí. 15X para serratar sería X. 240 para serratar sería 10. O sea, X vale 10. Si X vale 10, me piden ayer el volumen del metanol. ¿Sería cuánto? Volumen sería 3X. Pero X vale 10. Por 3 sería 30. Nada más. Ya estamos. Ahora sí. ¿Cuál es la clave? ¿Sería o no cachimbo? Correcto, cachimbo. Sale, vamos. Vamos, chicos, vamos. Pregunta número 37. Ya, para ti, márquenme la 37. A ver, vamos. BDB y Johan, ¿quién son los demás? A ver, vamos. Practiquen, chicos. Practiquen. A ver, ¿quién son los demás? A ver, ¿quién son los demás? ¿Qué es lo demás? Y aquí son los demás. Vamos, muchachos. Ustedes saben, a ver, vamos. Ustedes están aptos para ingresar. Ya vamos. Johan, Sandra, Leonardo, Braulio y John Paul. A ver, cachimbo. Bella, bella, me dice, bella. Vamos a ver. El compuesto por fórmula mostrada se denomina, a ver, recuerda, no es un benceno con NH2. ¿Cuál es la clave? El nano, ¿sabes? El nano. Vamos. ¿Cuál es la clave? El nano. ¿Cuál es la clave? ¿Quieres saber? Uy, sí. A ver. Ya. Esta fue la 38. Sorry, sorry, muchachos, sorry. Ya, nos vemos con la 37. Ya, vamos. La pirilina, ya. Ahí hay el peso molecular de la pirilina, ya. Doble por acá, doble por acá, doble por acá, ya. Vamos, chicos, a ver. A ver, primero, primero, vamos. Muy bien este Braulio, muy bien Fiorella, sí, se me pasó Fiorella, a ver, muy bien George. Gracias por avisarme George. Ya, a ver, vamos. Ahí. Carbono por acá, 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 carbono por acá. Correcto, sí, muy bien. ¿Qué dijo la 37, hermano? Ah, ya, peso molecular, vamos. Como debe cumplir la adrenalinia a la CACIH, 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 ¿sí o no? Número de carbonos. Cinco carbonos. Número de hidrógenos. Cinco hidrógenos. Número de hidrógenos. solamente 1 masa atómica carbono vale 12 y lo que no vale 1 y lo que no vale 14 a ver, ¿cuánto vale su masa molecular? 60, 65 más 14, sería 79 creo, mira, 60 más 5 65, 65 más 14 sería 79 sería ¿Tú le aclaves? ¿Bella o no? Pregunta número 39 A ver ¿Quién marca tiene la 39? A ver, vamos Johan dice la A Vamos, opinen, a ver, ¿quién más en la 39? A ver, Sandra dice la B A ver, a ver, a ver, Johan dijo la A Sandra la B, Fiorello la B A ver, Johan, verifica la B Ya son dos contra uno ¿Qué dicen los demás? A ver, opinen chicos Vamos, opinen, a ver muchachos, opinen, a ver ¿Valeo también la B? ¿Quién más chicos? ¿Quién más? Vamos muchachos, vamos tú puedes A ver, vamos, tiro cachimbo Metanoamida Metanamida Metanamida O llamado metanamida nada más Mira, fácil es Amida Nada más Para que puedan nombrarse ¿No? Como metanamida, etanamida, propanamida Solamente va a estar para contar los carbonos El metano significa solo un carbono, ahí está El metano está acá Solo que tiene que ir un hidrófono nada más Recuerda que él viene a ser el metanamida Etanamida sería con un H3 Propanamida con un H2-H3 O sea, se cuenta incluyendo el carbono que está acá Se cuenta incluyendo el carbono que está acá Metanamida sería, joven, solamente un carbono acá Metanoamida Sino que para que tenga amida Tiene que ser CO unido al H2 No es a pesar que él se llama amida No Y por acá, metano, un H3, etano, un H2 No ¿Ya? Él A partir de ahí se le está contando metano Ya tienes un carbono Metanoamida ¿Está bien? Ya está Número de átomos Casi 3 Casi 3 Súmalos sería 6 Ya está ¿Cuál es la clave? La B de Billa Sale la B de Billa Vamos Pronta el número 40 Si se lee la B de Billa Yo cañal Vamos con la 40 chicos Vamos a ver Vamos Equivocándonos aprendemos A ver Equivocándonos avanzamos Equivocándonos Nos desarrollamos A ver ¿Cuál es la B de Billa? ¿Qué me dice muchachos? Vamos 40 a ver la B de Billa, Sandra Vamos chicos Vamos Johan Vamos Braulio Vamos Surel Aquí dice lo demás A ver ¿Dónde está Denis? Carlos Gonzalo Leonardo Nosotros que vamos a postular ya Tenemos que desarrollar muchachos Así no salga mal Tenemos que hacerlo jóvenes ¿Quién más? A ver Vamos ¿Quién más? A ver Vamos Opinen A ver Chicos Vamos Opinen A ver A ver A ver A ver No salga mal Gracias. 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 La relación a las aminas señale lo correcto. Bueno, realmente las aminas, a ver, realmente las aminas, ¿sabes? Realmente las aminas tienen olores desagradables. Toda la vida, muchachos, le hemos llamado así, ¿ya? Toda la vida cuando se le ha llamado así, porque tiene olores desagradables. ¿Ya? A ver, jóvenes, tiene inclusive... Tiene inclusive olores a pescado podrido, muchachos. Gracias. 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 Bueno... Vamos chicos a ver... ¿Vamos chicos a ver? ¿Vamos a ver? Gracias. Vamos, jóvenes. Dado, sale, ¿no? Veo ya o dado, ya. Vamos con la cuarenta, a ver. Me dice, en relación a las aminas, señale lo correcto. Lo correcto, primero. Presente en olores desagradables. En general decimos que sí presente en olores desagradables. Y la primera sería para ello. Vamos con la dos. Todos son líquidos, ¿no? El metanoamina y el etanoamina son gases. Falso. Tres. Actúan como bioreguladores. Bueno, no está definido de esa manera. No lo consideran bioregulador. Creo que sería falso, muchachos. Entonces, bien, ahí era el número cuarenta. Lo correcto. Sería solamente uno. ¿Cuál era la clave? ¿La A sale o no? La A sale. ¿Cuánto, chicos? Cuarenta y uno. A ver, ¿quién me va a matar la cuarenta y uno? A ver. ¿Qué te sale la cuarenta y uno? A ver, vamos. ¿La B sale? Uy. Perdón, perdón. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ve. La B sale. Ya, mire mal, chicos. A ver. Ahora sí, la cuarenta y uno, a ver. La cuarenta y uno, la cuarenta y uno, ahora sí. A ver. Johan, la B de Bella. Sandra, la B de Bella. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más, chicos? Vamos a ver. Vamos a la cuarenta y uno. A ver, vamos. 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 ¿Quién más en la cuarenta y uno? A ver, opinen, chicos. Vamos, opinen. A ver, opinen, muchachos. Vamos. 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 Ya. Solamente Francisco, Johan y Sandra. ¿Nadie más? La cuarenta y uno, no. Ya, vamos entonces, vamos a ver. Primera, ahora vamos. Dice B. Responda verdadero, veo falso y veo que según corresponda. Primero, un hidrocarburo saturado, se refiere a un alcano, alcano parafínico saturado, un hidrocarburo saturado de cadena abierta, presenta una relación del átomo hidrógeno-carbono mayor que un hidrocarburo de cadena cerrada, con el mismo número de átomos de carbono. A ver, a ver. Cadena abierta. Cadena abierta. Primero. Saturado. C-su-N, H-2-N más 2. Cadena abierta. Mayor que un hidrocarburo de cadena cerrada. Cerrada sería C-su-N, H-2-N. Ya, a ver. Mi Javier. La relación de hidrógeno sobre carbono. Hidrógeno sobre carbono sería 2N más 2. Sobre carbono sería N. Acá. 2N. Sobre N. Ya, vamos a hacer 3. Un hidrocarburo saturado de cadena abierta, presenta una relación del átomo hidrógeno-carbono mayor. Verdadero. Verdadero sería. Verdadero sería. Vamos con las 2. 41-2. Un hidrocarburo saturado lineal, presenta una estructura espacial plana. ¿Qué dices? A ver, vamos. ¿Sería falso o no? ¿Ya? ¿Sería falso? Porque me dice un hidrocarburo saturado lineal. Pero chicos, a ver, a ver. Creo que es verdadero. ¿Sabe por qué? A ver, a ver. Claro. Si es saturado, puede ser de esta manera, mira, así. Puede ser así. ¿Está bien? A ver, lo veo. Como es un medio de... Ah, ya. No sería rectilíneo. Puede ser así también, si no, muchachos. Entonces, no puede ser espacial plana. Puede ser, inclusive, jóvenes, realmente, muchachos, a ver... Puede ser de diferentes maneras. No necesariamente. Falso sería entonces. Ya, la dos serían falsos, muchachos. No necesariamente, ¿ya? Vamos con la tres. A ver, vamos con la tres. Me dice, a ver. Un hidrocarburo saturado, cíclico, presenta una estructura espacial plana, ¿no? Pero el más chiquito, joven, el más chiquito... A ver. Cuando a mí me hablan de espacial plana, que se representa a través de un plano, una molécula en el espacio. O sea, no lo veas geométricamente los dos. ¿No? Es como si dijera, yo tengo acá... Yo tengo acá, ¿no? Un plano. Y sobre él, arriba y abajo, están las moléculas. Es una molécula espacial, pero a través de un plano. A eso se refiere molécula espacial plana. No estoy diciendo que la molécula es plano y espacial a la vez. No. Que está sobre un plano, haciendo un espacio. Una figura tridimensional. A eso se refiere. A ver. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera ocurre con la número 3. Porque son figuras cíclicas. ¿Está bien? También sería falso, muchachos. Ya. ¿Cuál era el aclarador en la 41? Vamos. La B de Bella. ¿Qué marca haces tú? A ver, ¿qué marca haces tú? La B de Bella, ¿sabes? ¿Qué marca haces tú? Ah, ya, sí. Sandra Bella, Deni Bella también. Correcto, correcto. Muy bien. Sí, estaba bien, muchachos. Claro que sí. La B de Bella. Vamos. Pregunta número 42. ¿Qué marca tiene el 42? A ver. ¿Qué marca tiene el 42? ¿Qué marca tiene el 42? Nicole Enano, Jocelyn Enano, Alexander Enano, Francisco Enano, Ferén Enano también. Leonardo Enano, muy bien en la 42. ¿Qué marca tiene el 42? A ver. A ver. Vamos, chicos, vamos. 42. Me dice, a ver. ¿Cuál es lo que compuesto presenta cadena carbonada cerrada? C3H8. 2. C3H6 y C4H8. Bueno, indudablemente la primera no puede ser. ¿Ya? Sí o sí no puede ser. ¿Por qué? Mira, a ver. Porque esta es la fórmula C3H8, la fórmula de un arcano. C4NH2N más 2. En cambio, él viene a ser de un hidrocarburo saturado cíclico. C4NH2N. Él también, C4NH2N. La puede representar él a un ciclo arcano, chelos, muchachos. A un ciclo arcano. ¿Está bien? Él no, él es un arcano nada más. Si eres 2 y 3, enano sale, correcto, enano sale. 43. Vamos, chicos, a ver. ¿Qué me marca está en la 43? 43. A ver. Yohan la A, Braulio la A, Nicol la A, Sandra la A, Leonardo la A, George la A, Francisco la A también. Yoselin la A también. Yoselin la A, Carlos la A, Carlos la A, ¿está bien? Yoselin la A, Carlos la A, ¿está bien? La A, Carlos la A, Eduardo la A, Carlos la A, Carlos la A, José. Ahí. A ver, indique el veredero o falso, vamos. Primero, los primeros cuatro arcanos, metano, etanopropano, butano, a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Se afirma, muchachos, que los hidrocarburos del C1 al C4 son gases. C5 al C17 son líquidos. Y C18 para adelante son sólidos. Con veredero la primera. Vamos con la dos. Los arcanos son más reactivos que los arcanos, claro que sí, tienen el AC doble. ¿Ya? Solo la reactividad es mayor que ella, porque tiene un par de tipos de pique, se mueve, se comienza a reaccionar, mira, veredero sería. Tres. A ver, el nombre correcto de ella, a ver, vamos. Ahora, ¿qué tienes a ver? C183. Exacto. El 1 solo puede estar en el carbón derecho o cada uno izquierdo, nada más. Solo puede estar acá o acá, alrededor del doble enlace. Pero a la vez también buscar la menor numeración por acá. Por ejemplo, acá no puede estar el 1, porque si acá sería el 1, recuerde que el 1, 2 tiene que estar alrededor del doble. Si acá está el 1, acá tiene que ser el 2, 3, 4, está muy alejado. Acá, acá es más cercano, mira, 1, 2, 3, así sería. 1 acá, 2 acá, 3 acá. ¿Qué nombre llevaría él? Diría 3-etil, ciclo buteno. ¿Está bien? 3-etil, ciclo buteno. ¿Cuál es así? Muy bien, vamos. 4-etil, ciclo buteno. ¿Qué le dice ciclo buteno? ¿Qué me dijo acá? Veraderos, siriéndose. Los tres son veraderos. Ahora sí, ¿cuál es la clave? La A. Sale la A. 44. Vamos, chicos, a ver. A ver, Mirko Enano, Ruth Enano, Alexander Enano, Carlos Enano, Francisco Enano. A ver, anímense más. Por ahí me dijeron alguien más también. Seguramente Johan por ahí. Jocelyn Enano, muy bien. Ya, vamos a la 44, vamos. Entre los siguientes compuestos orgánicos indica aquel que es aromático. Ojo, aquel que es aromático tiene que ser familia del benceno. La A, nada que ver, la avena, que ver, la cena, que ver, la adena, que ver, la E, sería, claro, el llamado tolueno. Claro, muchachos, muy bien. Ahí está. Ahora, el llamado tolueno. Él se llama tolueno. El único aromático, mira, muy bien, Enano sería. Correcto, a ver, vamos. Correcto, número 45. Leonardo Cachimbo, Johan Cachimbo, Sandra Cachimbo, Braulio Cachimbo, Mirko Cachimbo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más en la 45? Vamos a ver. Mirko Cachimbo, Francisco Cachimbo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Vamos. Vamos, chicos, vamos. 45. Indique qué producciones son incorrectas. Bueno, creo que la primera es correcta, ¿no? Porque basta que tenga un ciclo y radicales para seguir siendo considerado cíclico. La primera cerebra era... La primera sería verdadera. Dos. Los compuestos a veros son alquenos. Basta que tenga doble enlace, sea cerrada o abierta. Claro que sí, los tres tienen doble enlace, doble, doble, doble. Sí, verdadero sería. Tres. Tres. Aparentemente debería ser correcta la número tres. Porque la primera es insaturado, la que tiene triple enlace, la que está a su derecha también es insaturado. El benzeno también es insaturado. Y el que tiene cuadro, el cuadrado también es insaturado. Pero hay un pequeño detalle. Para empezar, muchacho, por ejemplo, él no puede ser un hidrocarburos. Mira, él. Basta que tengo oxígeno. Para yo, ya no llamaré no hidrocarburos. Él no es hidrocarburos. No es hidrocarburos. Por eso ya sería, a ver, sería falso. Falso. De redero, de redero, falso. A ver, que piden lo incorrecto. Lo incorrecto sería solamente la tres. La A sale. La A sale. ¿Está bien? Salió la A. ¿Qué marcaste? La C de cachimbo. A ver, ¿por qué marcaste la C de cachimbo? no, las dosis son alquenos todos tienen doble enlace pero la segunda es un hexágono con doble enlace pero sigue siendo un alqueno es un ciclo alqueno sigue siendo un alqueno la tercera que está arriba peor, también tiene un doble enlace recontra alqueno la clave sería por eso vamos 46 qué será la 46 a ver y ojalá Mirko la A, Nicola A qué más en la 46 chicos, vamos a ver qué más en la 46 casi c c c c c c c ¿O no? A ver. ¿O no? Los compuestos eslifuéticos y aromáticos, entre otras características, se diferencian por su reactividad. Claro. Los compuestos tienen que tener diferente reactividad. A ver, verdadero sería la primera. Dos. El tolueno, nospaleno y antraceno y fenantreno son compuestos aromáticos. Claro que sí, son familia del benceno. El tolueno, benceno con CH3, nospaleno 2 benceno, antraceno 3 benceno y fenantreno 4 benceno. ¿Está bien? 3 benceno pero en otra posición. La verdadero sería. Tres. El propeno, estireno, 2-metilbutano y acetileno son compuestos alifáticos. El estireno lo malogra. ¿O no? El no es alifático. El es aromático. El no es alifático. ¿Está bien? Falso, por eso la tercera. Verdadero, verdadero, falso. ¿Qué te piden allá? Son correctas, diría 1 y 2. La A sería muy bien, chico, muy bien sale la A. 47. ¿Enano, Yohan? ¿Fioril, enano? ¿No? ¿Enano, Yohan? 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 ¿Está bien? Ya. La pregunta es, ¿de la siguiente estructura diga cuáles son alifáticos y cuántas son aromáticos respectivamente? Ya, alifáticos. Aromáticos. Aromáticos. Recomendo. El único aromático viene a ser el número uno, muchachos. Benceno, familia es benceno, mira. Solamente la uno. Todos los demás son alifáticos. Todos los demás son alifáticos. ¿Está bien? La dos, que no es un benceno. La tres, que no es un benceno. La cuatro, que está abierto. La cinco, que está abierto. La seis, que está abierto. Tiene que ser cerrada para empezar. Entonces, la dos, la tres, la cuatro, la cinco y la seis son alifáticos. Ya está. Cinco uno sería. Enano sale. A ver. La pregunta era, ¿cuántos son alifáticos y cuántos son aromáticos? Son cinco alifáticos y un aromático. Cinco uno sería. Enano sale. Enano sale. Enano sale. Cuarenta y ocho. ¿Qué me hice ver? Alexandre Bella, Sandra Bella, Ruth Bella, Yamir Bella, Mirko Bella. ¿Quién más? A ver en la cuarenta y ocho. George Bella, Leonardo Bella, Carlos Bella, Yacelin Bella también en la cuarenta y ocho. Muy bien. ¿Quién más? A ver en la cuarenta y ocho. Deni Bella también. ¿Quién más? A ver. Respecto a la clasificación de residuos, acá lo indica la razón incorrecta. La A es aromático, claro que sí. Es el benceno, claro que sí. Vamos con la B. No, 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 no. Eso no es un alqueno. Recuerda que el alqueno tiene por fórmula C, S, L y H, 2, L. Era falso entonces. C. El alqueno, claro que sí, verdadero sería. ¿Quién más? D. Al incíntico también, correcto, verdadero sería. E. Alqueno, correcto, verdadero sería. ¿Quién más? La B de Bella sería. A ver. Puntando número cuarenta y nueve. ¿Quién más? 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 Correcto. Firela la A, Firela la A también, Yamil la A también, Nicola A, Alexander la A, Francisco la A. Muy bien, muchachos, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿Quién más? A ver. Mirko también la A. Correcto, correcto, chicos. Muy bien, muchachos. Muy bien, vamos, chicos, opinen. A ver, futuro ingeniero, a ver, vamos. ¿Ya te falta poco ya? Francisco la A, Mirko la A, Carlos la A, ya, lo hacemos a la número 49, ¿ya? Vamos con la 49, ya vamos. Vamos. A ver, me dicen. A ver, primero, los hidrocarburos aromáticos pueden ser saturados e insaturados, falso, solamente son los insaturados y que tengan que tener doble enlace alternado, o sea, hay varias condiciones para eso. La primera sería falso. Dos, los hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados e insaturados, claro que sí, basta que no sea aromático, nada más, todo lo que no sea aromático son alifáticos, ¿no? Para que un hidrocarburos sea alifático, basta que no sea aromático, solamente el aromático no es alifático, la familia de los aromáticos no es alifático, ¿de acuerdo? Verdadero sería. Tres, los hidrocarburos alifáticos pueden ser cíclicos y de cadena abierta, claro que sí, verdadero sería. Cuatro, el compuesto es un hidrocarburos alifáticos, claro, porque no hay benzeno, no hay familia del benzeno, ¿verdadero sería? ¿Cuál es la clave? La A, claro que sí, la A sale, muy bien, vamos, la A. A ver, pregunta número 50. ¿Qué me va a quedar 50? A ver, George la A, Leonardo la A, Fiorella la A, Mirko, Sandra, Braulio, Yamir, Nicol, Alexander y Francisco sale la A en la 50. ¿Qué me va a quedar 50? A ver, vamos chicos, a ver, 50 a la A, dicen Jocelyn también, muy bien, Jocelyn. A ver, R. 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 se va unido a un carbono, pero este carbono es terciario. Mira, tiene R arriba, R izquierda, R abajo, radical. Entonces, él es terciario. Se lo cual también será terciario, por eso. L. O H. Está unido a un carbono primario, porque él tiene un carbono solo a la izquierda. Mira, arriba es H, abajo es H. Se cuenta lo que va a la izquierda. Un solo carbono. Sería primario, entonces. R. Carbono. R arriba, R izquierda, secundario. Se lo cual sería secundario. Sería terciario, primario y secundario. Ah, sale. Sale la... Ah, vamos. Pronto número 51. Pronto 51, muchachos, vamos. Que sale a ver. No, gerade por favor. No, nada. No, nada. No, nada. y y y y se le ha dado y y y y y Fiorella, Braulio, Nicole, Francisco Mirko también y los demás también me dijeron a ver ya vamos a demostrar que sale la de dado ya para seguir avanzando un chico vamos tiene instantáneamente alcohol terciario 2,3 dimetil 3 hexanol ya hexanol significa 6 carbonos 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá 4 por acá, 5 por acá, 6 por acá 2,3 dimetil 1,2, Ch3 Ch3 dimetil 3 hexanol acá, 1,2,3 acá en OH claro que sí terciario, mira, derecha, abajo, izquierda mira, derecha, abajo correcto, muy bien que está, mira mira terciario, muy bien, chico sale la de dado, sale correcto, chico sale la de dado vamos pregunta número 52 haciendo un o 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 ¿Qué se les contigo? A ver, Carlos Enano, Leonardo Enano, Nicole Enano, Yamir Enano, Lo que logro ver, lo demás ya está más arriba. Gracias. 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 2020 ¿Qué se los ha hecho? Gracias. A ver, Enano, Leonardo Nicole Ya Mill, Francisco y Yanis también, ya, vamos a ver. Bueno. Vamos. El 2-Propanol. Ch-3. Se echó por acá el O-H. Ch-3. 2-Propanol, ¿no? Ya. ¿Es un algorón secundario? Claro que sí. Este caráneo secundario, mira. Caráneo izquierdo, caráneo colado. Verdadero sería. Vamos con la 2. 2. Caráneo no habrá acá 3 veces. Ch-3. 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 O H. Dice, a ver. Es un eco el terciario. Verdadero, ¿sí o no, chicos? Terciario. Arriba, abajo, izquierdo. Sí, terciario sería. Verdadero sería. Tercerero también. 3. El nombre correcto de lo que puede ser. A ver, vamos a colocarlo, ¿ya? A ver. Ch-3. Colócalo mejor acá. Ch-3. Ch-O-H. Carbono ch-3 dos veces. Ch-3 arriba, ch-3 abajo. Ch-8-3. Prenumeramos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No, hombre, a ver. 2,2. 3,3 dimetil. Tema 3,3 dimetil. 2 pentanol. En el 2 está. Y 5 gramos no sería el alcohol. 2 pentanol. Ya está. A ver, ¿qué nombre llevaría ahí, vamos? 3,3 dimetil, 2 pentanol. ¿Qué me dijo ahí? 3,3 dimetil, 4 pentanol. No, 2 sería. Falso sería. Peredero, peredero, falso. Peredero, clave, reclado. Si enano sale, enano sale. Correcto, vamos. Pregunta número 53. A ver. Johan Bedebella, Braulio Bedebella. Sandra, Nicole y Mirko Bedebella. Francisco también Bedebella. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más vamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Hay alguien más? Ah, no, la Bedebella también. Alexander Bedebella, George Bedebella. Muy bien. Francisco, Mirko, etcétera. ¿No es cierto? Ya, lo hacemos, ahora vamos. 53. Me dice, a ver. ¿Cuál de las nomenclaturas no corresponden a los compuestos dados? No corresponden. Vamos, primero, la número 1. Ch3H2. O H. Solo dos carbonos. Solo dos carbonos se llama el etanol. Etanol. Estamos de acuerdo con el etanol. ¿Perdadero sería o no? La primera sería verdadero. Vamos con la 2. Ahí. Ch3H2. CH. Ch3. CH. OH. Ch3. Ahí. alcohol isopentanol. En primer lugar, no lo puede llamar alcohol y también lo puede llamar isopentanol. No lo puede llamar así. Para que sea un ísos sería carbono 2. A ver, su nombre y un pa' cómo sería. Vamos, a ver. Uno por acá, dos por acá, tres acá. Cuatro, cinco. Su nombre sería, a ver, 3-metil. 3-metil. 2-pentanol. 2-pentanol. Están, sería falso, diría. Falso en la 2. ¿Está bien? 3. CH3CH. ¿Para qué lo bancho? CH2CH. CH3CH. Ojo. Manda el OH, ¿eh? El 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá, 5 por acá. No, hombre. ¿Qué nombre va a llevar? A ver. Sería penteno. Ya, sería, a ver. 4-penten. Y 2 sol. Ya, a ver. Correcto. Ahí está, mira, a ver. 4-penten, 2 sol. Mira, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es lo falso? La número 2. Correcto. La B de Bella. Muy bien, chico. Muy bien. B de Bella. Pregunta número 54. Carlos Dado, Mirko Dado, Sandra Dado, Braulio Dado, Nicol Dado, en la 34. ¿Qué opinan? Gracias. Gracias. Mirko Dado, Sandra Dado, Braulio Dado, Nicol Dado, Deni Dado, Ferela Dado. Gracias. Ya, Pancho Dado. Ya, vamos a mostrarle a ver, en el 54 le he dado. ¿Qué opinan? Vamos. 3-metil, 2-pentanol. Ya, vamos a mostrarle eso, ¿ya? Ya. Primero, primero. Son 5 carbonos, pentanol. 1 por acá, 2 por acá, 3 por acá, 4 por acá, 5 por acá. 2-pentanol, acá está el OH. 3-metil, acá está el H3. Bueno. Indudablemente es un carbono secundario a él. Tiene carbono izquierda, carbono derecha. Entonces, alcohol también sería secundario, mira. Correcto, ¿está bien? Muy bien. Correcto, sería la de Dado, chicos. Vamos. Sale la de Dado. Ya está. Pregunta número, a ver, pregunta número 55. Yohan Bedebella, Sandra Bedebella, Nicole Bedebella, Mirko Bedebella. ¿Qué más, a ver, qué más, qué más, a ver, aparte de Johan, Sandra, Nicole, Mirko, y Braulio, Francisco, también Bedebella. Ah, muchachos, vamos a ver, futuro Cachimbo, vamos. Futuro Ingeniero, vamos. Primero Futuro Cachimbo y luego Futuro Ingeniero, vamos. Deni Bedebella, también, muy bien. Muy bien. Me dice, ahora vamos. 55, ¿no? Ya, me dice, ahora vamos. Indique verdadero o veo falso F según corresponda. Los alcoholes primarios por oxidación dan respectivamente al dihidro y cetona. No. Primero, un alcohol primario, míralo. CH3, CH2 por zira, H por acá, H por acá, H por acá. Ese es un alcohol primario. Cuando se oxida, ¿no? ¿No? A ver, cuando hay desoxido jóvenes, en KM-4, por ejemplo, a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Simplemente se va a deshidratar, mira. Sale la molécula de agua. Formaría por acá, H3. Formaría H2 por acá. Carrolo por acá, H. Y por acá, dolen los oxígeno. O sea, el CH, mira. Ese es un aldeído. Más el agua, ¿no? Pero lo que ha formado por acá es un aldeído. ¿Eh? Los alcoholes primarios por oxidación dan respectivamente al dihidro y cetona. No, solamente de dihidro. Para que sea cetona, dice el secundario. Falso la primera. Vamos con la 2. Los alcoholes secundarios se oxidan a cetona. Ese es verdadero. Vamos a demostrar por acá, a ver. H3. CO por acá. H por acá, H por acá y por acá H3. Se oxidan. Y el H con el H sale y genera una cetona. Si H3 por acá. Vamos con la tonelación por acá, H3. ¿Eh? Estamos de acuerdo así, muy bien, ya está. Genera una cetona. Ella genera, verdadero sería. ¿Eh? Verdadero, señora. Vamos con la 55.3. Los alcoholes terciarios no sufren oxidación fácilmente. Correcto. Eso es verdadero. El alcohol terciario, para que se oxide, tiene que ser bien, bien brusco, de verdad. ¿Eh? Y genera una mezcla de los dos. Pero tiene que ser bien brusco. Un poco más se rompe la molécula ya. ¿No? Los alcoholes terciarios no sufren oxidación fácilmente. Correcto. Verdadero sería. ¿Qué se leó? Falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la clave? Falso, verdadero, verdadero. Correcto. La B de B y así. B de B. Produto número 56. Produto número 56. ¿Qué más que tal de 56? Ayer vamos. Vamos. Sandra Bella, Nicole Bella, Braulio Bella, ¿está bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más en la 56, muchachos? Vamos a ver, opinen, chicos, opinen. Es importante opinar. Vamos. 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 Carlos Bella también. Muy bien. Francisco, Braulio, Nicole, Sandra, ¿hay alguien más por ahí? Muy bien, Alexander. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos. Dennis también, ¿no? Muy bien, Dennis también, Alexander también, Carlos también y todo, ¿no? Ya, vamos. 56. Vamos, chicos, 56. La primera, a ver. 1. Chate 3. Chate 2. 1 por acá, también hace por acá. Chate 3. Así está. Correcto. Es una acetona. ¿Tiene 4 carbonos? Claro. Tiene que ser la butanona, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Peraero es río o no? Peraero es la primera. Peraero. Vamos con la 2. La 2. La 2. Ya, vamos acá. Chate 3. Poneleza por acá oxígeno. Chate 2. Chate 2. Chate 3. A ver. Colocamos por acá a ver. Chate 2. Chate 2. Chate 3. Claro, no lo puede llamar etilpropilcetona, ¿no es cierto? En primer lugar, tendría que llamarle metilpropilcetona, en el peor de los casos. En el peor de los casos lo puede llamar metilpropilcetona, mire. Aunque ese nombre es antiguo, ¿ah? Falso es la número 2. Ya de esa manera no se nombra. En cambio, la tercera sí es propanona, porque tiene 3 carbonos nada más. La tercera sí es veradero, ¿está bien? Veradero o falso veradero. ¿Qué te pidieron ayer ahí? ¿Cuál de los siguientes carbonos está mal nombrados? Solamente las 2. La B de Bella sería muy bien chica. La B de Bella, vamos. A ver. Fueron tan número 57. A ver. ¿Qué hay en el número 14 de 57? A ver. ¿Nicol Dado? ¿Yohan Dado? ¿Yohan Dado? ¿Yohan Dado? ¿Yohan Dado? ¿Nicol Dado? ¿Francisco Dado? ¿Yohan 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 Dado? Lucilín Dado, Sandra Dado Nicol Dado, Francisco Dado Deni Dado también ¿Qué pasa? Ya, lo hacemos chicos Ahí Primera pregunta Los aldigos y cetonas presentan en su estructura El grupo carbonio, claro que sí Recuerda que una cetona tiene su carbonio de esta manera Y un aldigo de su carbonio de esta forma, mira Carbonio no es porque tenga carbono o hacha acá, no Sino por él, nada más Él es el carbonio, mira Él es el carbonio Y sea o nada más Verdadero sería Vamos con la 2 2 A ver Un aldigo se lo compuesta de chétero, 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 chó, correcto Chó Llamado etanal o acetadio No Él es propanal, tiene 3 carbonos O propanal de hígado Ya está Sería falso muchachos Él sería falso, mira No te confundas El llamado Etanal o acetadio es para 2 carbonos Él tiene 3 Falsos Tercero Claro que sí Un ejemplo de la cetona y la propanora, claro que sí Chétero, chétero Verdadero sería Verdadero, falso, verdadero ¿Está bien? ¿Cuál es la clave? ¿Dado o no? 58 ¿No es la clave? ¿Está bien? ¿ºató기도 con el Dollario? ¿Por qué? Esa bien ¿No es la clave? ¿No es la clave? ¿Por qué? Gracias. Yo sé que se acabaron más por ahí también. Ya, vamos. Me dice B. Indite la relación correcta sobre la fórmula nombre de B. A ver, 1. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Primero lo primero. A ver. Tú sabes que él sabe metil. Tú sabes que él sabe metil. ¿Eh? Orden alfabético. Primero viene E de til. E til, metil, cetona. Él es de la cetona. ¿Eh? Metil. Metil. Cetona. Claro que sí, se puede llamar así. Verdadero sería. Vamos con la 2. Ch3, Ch2, 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 Ch4, 4 carbonos y un aldeído por el Ch, butanar. Claro que sí, verdadero sería. 3. Ch3, Ch2, 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 Ch3. ¿Se puede llamar dos pentanonas? Sí, se puede llamar dos pentanonas, verdadero sería. 1, 2. Claro, normalmente le llamamos pentanona porque el carbono como mínimo debe ser el carbono 2. Normalmente se llama pentanonas, nada más, porque siempre el ceo como mínimo es 2, no puede ser uno. Pero no lo sé. Enanos, dale. Vamos. Pregunta número 59. ¿Qué me quieres saber? Vamos, yo sé que tú puedes saber. Vamos, yo sé que tú puedes. Vamos. A ver. Johan Dado, ¿quién más? A ver. Muy bien, Johan, muy bien. ¿Quién más? A ver, vamos. Vamos, Ferelita. Denis, Alexander, Francisco, vamos a ver. Denis, también puede. Tú, yo sé que tú puedes. Vamos. Muy bien, Leonardo. Ah, Leonardo dice enano. Bravo enano. Nicole enano. Denis enano. Leonardo enano. A ver. ¿Nadie más? ¿Nadie más? No. No. Muy bien. No. 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 Gracias. Con respecto a las propiedades físicas de aldeídos y cetona, señala lo incorrecto. La celulidad de aldeídos en agua disminuye al aumentar el número de carbonos. Es verdadero. La primera, la A sí es verdadero. ¿Por qué? Porque un aldeído, en primer lugar, no tiene puente de hidrógeno. Es rechazo. No tiene puente de hidrógeno. Es poco soluble en agua. Con frío aumentando el número de carbonos, se hace menos soluble todavía. Ya, ahí prende. Vente a la una. Pero ahí está, dice con internet, lo que dice sin internet. Ahí tiene los dos. Pero uno tiene internet. Pero no entra, no sé. No, 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 no. A veces sale alguien a comprar. Me dice, parece que lo traje todo. No, mi menú ya lo pedía. No, una gaseosa, o sea, bueno, que sea. Ya, vamos, chicos, a ver. Entre dado y enano. Ya, a ver. Pero parece que enano es verdadero, ¿eh? Así nomás miré al ojo. A ver, vamos. Porque no hay clave. Acá no tenemos clave. Acá, mira, vamos. A ver. Con respecto a las propiedades del aldeído y la acetona señala, ¿cuál es falso? A ver. A. La soledad del aldeído en agua disminuye, claro. Este decía que era verdadero. Esto disminuye. Como esto no tiene puente hidrógeno, es poco soluble en agua. Sí, sí, solo en agua, pero poco. Por el oxígeno que lleva. Porque es polar. Pero conforme aumenta el número de carbonos, la cabeza, la cadena, la cola de hidrocarburo se hace mayor. Y el hidrocarburo, si hace mayor, se vuelve cada vez más a polar. ¿No, muchachos? Menos solubles en agua. Verdadero la primera por eso. P. Las cetonas son más solubles en agua que los aldeídos, con el mismo número de carbono. Eso es cierto. ¿Ya? Porque acá, por ejemplo, el H no le permite. Acá tiene de frente el oxígeno. Eso sí es verdadero. Las cetonas tienen mayores propiedades físicas que las aldeídos con igual número de carbono. ¿Ya? Recuerda eso. Las cetonas tienen mayores propiedades físicas que las aldeídos con igual número de carbono. Verdadero, señor. C. Una solución a cosas que contiene 40% de masa de metanal se denomina formol, es cierto. El formol viene a ser más o menos aproximadamente 40% en volumen. De metanal. En masa. Pero se puede adaptar a que sí. Se puede adaptar a que sí. Mayormente hablamos de volumen. Pero también es adaptable a masa. Veradero sería. D. Una solución. El punto de evolución del aldeído es mayor que el de una cetona. No. Te decía que las cetonas son mayores. Eso sería falso. La cetona tiene mayores propiedades físicas. Que un aldeído con igual número de carbono. Mayor punto de evolución, mayor punto de evolución, todo eso. E. La acetona. La acetona es buen disolvente. Es un gran disolvente orgánico. Se emplea, por ejemplo, para disolver las pinturas. ¿No? También, por ejemplo, cuando una persona se pinta los dedos, no sé, los dedos, los esmaltes de uñas, él lo disuelve. Si es buen disolvente, ¿verdadero sería? ¿Cuál es la clave? Dado. Creo que mejor sería dado, muchachos. ¿Marcaron dado o no? ¿Marcaron dado o no? Sí, marcaron dado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Fabio, a la 60. También dado a la 60. Muy bien, Johan, sí se lo ha dado. Muy bien. Ya, vamos con la 60. Ahora vamos. A ver. Johan dado, Braulio dado, Sandra dado, Mirko dado, Nicol dado, ¿está bien? Francisco dado, Alexander dado. ¿Está bien? Vamos con la 60, muchachos. Vamos a ver, vamos con la 60. Veis a ver. A. Ch3, Ch2, Ch2, Ch, pero bueno, claro, yo creo que ese es el saltoque, ¿no? ¿Verdadero sería? B. Ch3, Ch2, 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 Ch3, 5 carbonos, es una acetona, 2 petanones, en el 2 de la acetona, ¿verdadero sería? C. Cho, cho. Etano, etano, dial, claro, es, cho, cho significa dos carbonos, etano, al, al, cho, cada cho es un al, dial, sería verdadero, sería. D. A ver, creo que la D está mal. Nombremos la D. Ch3, CO. Ch2, CO, Ch3. Ch3, ¿está bien? Ya está. A ver. 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 acá, sería 2,4. Butano-diona. 2,4 butano-diona. ¿Qué te digo ahí? Pentano-diona, perdón, pentano. 1, 2, 3, 4, pentano-diona, pentano-diona. 2, 4, pentano-diona. Pentano-diona, ¿está bien? Sería falso. La D es falso. La D es una butano-diona, claro, 4 carbonos, aunque no es fiscal la numeración, pero como mínimo debe estar ahí. O sea, no es necesario llamarle 2,3, porque no puede haber otro caso, no puede haber 1,2, no puede haber 1,3, no puede haber. Por ese motivo, sin numeración es aceptable. La D también sería verdadero, entonces. Ya está. ¿Cuál es el único falso? La D dados en los chicos. En las 60 sale la D dados. 61. 61. 61. Que sale la 61, muchachos, vamos a ver. ¿Qué pasó con la 61? ¿Te chupaste la 61? No, no. ¿Tenés mi futuro ingeniero? A ver, vamos. Como dice Renato, a ver, futuro ingeniero, vamos. Vamos chicos, vamos. Vamos Alexander, vamos Francisco, vamos Nicole, vamos Mirko, vamos Sandra. Vamos Johan. Vamos Denise. Ahí está, ahí está, ahí está, muy bien. Johan, a ver, dado. Si te equivocas, no importa, así vamos a aprender. A ver, ¿quién lo sabe todo? A ver. Johan dado, Braulio dado, Francisco dado, a ver, qué más, a ver, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Habla, dime, vamos. Sí. Pero sacan. ¿Eh? A ver, hace menos una hora de 5%. O sea, ya, 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 ya. Te juro que me piden desajera militar al chico. ¿Cómo son dos horas? Yo le puse el domingo, ¿sí? Ah, sí, bueno, sí sabe. ¿De todas las expectativas repartir? No, él se preparó. No, él se preparó. No, él se preparó. No, él se preparó. Gracias. ¿Cuántos de los chicos saben? 61, enano sale, bella, a ver, a ver, tienen duda, a ver, enano, a ver, dado también, dado, hay dado, hay enano y hay bella, ya, vamos a analizarlo, ya, vamos a analizarlo porque de verdad no tengo la clave, no me he dado tiempo para colocar todas las claves, porque tendría que resolver uno por uno, a ver, ya, a ver, vamos. Chicos, vamos, 61, a ver, me hice. ¿Cuál de los tétereos está mal nombrado? A ver, la primera, el toximetano, ¿sí? La primera es correcta, se puede nombrar por orden alfabético el toximetano, ¿sí? Dos carbonos, un carbono, el toximetano, o metoxetano también, pero preferible, en este caso, orden alfabético el toximetano, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, a ver. Vamos a nombrarlo a ver como debe de ser, ¿ya? Ya, vamos a ver. Si no tiene la primera CH3, oxígeno por acá, H2, H3, ¿ya? Él es met. Él es E. Según el toximetano, tendría que ser etoximetano, pero normalmente para nombrar una cadena, se comienza nombrando como más pequeño, o sea, más grande, ¿está bien? Para la misma cadena ya, no para los radicales, no para la misma cadena. En este caso tendría que llamarse metoximetano, entonces. Metoxetano. ¿Está bien? Metoxetano, ¿correcto? Sí, muy bien. A ver, bajo esa premisa sería falso. Vamos con la 2. A ver. 2 me dice, a ver. H3, H2. Oxígeno por acá, H2, H3. A ver. ¿Qué nombre va a llevar? Primero lo primero. A ver. 2 carabanas por acá, 2 carabanas por acá. Se debe llamar etoxetano. ¿Ya? Pero también se puede llamar éter. Etil, etil, dietílico. También se puede, su nombre no está mal, se llama eter dietílico también. Y justo está con este nombre, mira, eter dietílico. ¿Está bien? Veradero sería. Vamos con la 3. La 3. Ch3, Ch2, Ch2, O, Ch2, Ch2, Ch3, simétrico. Propoxi y propano, claro. Cualquiera de los dos. Propoxi y propano. Tres carbonos, ¿sí? Verdadero sería. Verdadero sería. Los verdaderos serían 2 y 3. Los falsos serían solamente 1. ¿Qué me pidieron ahí? ¿Cuál de los 7 y 3 está mal nombrado? Solamente 1 sería. La A sería, chicos. La A sería. ¿Está bien? La A sería, muchachos. 62. Yo comentaba que él era un carbono met, él era un carbono et. Para poder nombrarlo en un éter, se empieza por el más pequeño hacia el más grande. Del más pequeño hacia el más grande. Eso es lo que mejor sugerencia tiene. Por decir, metoxietano. Metoxietano. No es un error llamarle etoximetano. También se puede llamar así. Pero también es correcto llamarle metoxietano. Es lo más recomendable. O sea, si a mí me preguntan cuál de los dos es mejor, sería metoxietano. Es lo que más manda la IUPAC. Para los éteres, ¿sí? Para los éteres como radicales, más pequeño hacia el más grande. Más pequeño hacia el más grande. ¿Está bien? Metoxietano sería. ¿Estamos de acuerdo, Fiorella? ¿Quién fue? ¿Candra? ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Ya, vamos con la número 62, ¿no? 62. ¿Qué marcaste en la 62? ¿Está cargando o no? ¿Está cargando? ¿Está cargando? ¿Ah? ¿Cómo que hay espacio? ¿Está cargando? ¿Está cargando? ¿Está cargando? ¿Está cargando? Gracias. ¿Cuál es la clave de 62? Si va a llevar la palabra éter, si va a llevar la palabra éter, ojo, tiene que tener dos radicales acá, a los extremos, que sumen cuatro carbonos. El detalle es que, el éter que tú conoces, por ejemplo, cuando tú ves un partido de fútbol, cuando juega, por ejemplo, la Champions, esos grandes futbolistas a ver en Europa, la Champions, cuando ves, por ejemplo, partidos de selecciones, cuando a un jugador le patean, lo sacan fuera de la cancha, ¿y qué es lo que le colocan de inmediato? No le colocan hielo, ¿qué le colocan de inmediato? En forma de spray. Le colocan el éter, ¿sí o no, jóvenes? Y justamente el éter que le colocan es este éter que está acá, el diatílico. Su nombre sería etoxietano, éter diatílico, y muchos lo llaman también como éter etílico nada más. Éter etílico nada más. ¿Está bien? Nada más. ¿Correcto, sí? Ya está. Bajo esa permisa, a ver qué podemos decir entonces. A ver. Por ejemplo, la A, la A me dice, éter etílico se refiere a él. H3H2, o H2H3. ¿Ya? Él sería. Éter N-butílico no existe. ¿Ya? El éter N-butílico no existe. ¿Por qué? Porque si vas a hablar del N-butílico, estarías hablando del dibutílico. O sea, digo, el éter N-butílico no existe. ¿No? Es como si dijeras, el éter metílico no existe. Tiene que ser el éter dimetílico. Al único que se le permite nombrarlo directamente es el éter etílico. Por costumbre, porque es el más representativo. Su nombre correcto sería el éter dietílico, pero también lo conocemos como éter etílico. ¿Está bien? Muchos lo conocen con ese nombre, éter etílico. Es el único que se le permite. Los demás no. ¿Ya? No existe N-éter propílico. No existe éter, por ejemplo, butílico. No existe. N-butílico no existe. N-propílico no existe. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, si tú quieres nombrar la B, N-butílico, suponiendo que se refiere a él, podría ser por acá, a ver, a ver, C4, a ver. C4H, a ver. H9. Oxido por acá, C4H. Él podría ser. Él podría ser. ¿No? La primera es correcta, la segunda es falso. Vamos a la tercera en la sende OC. A ver, vamos. Éter etil metílico, lo dijo. Éter etil metílico. O sea, H3H2. O por acá, H3. Éter etil metílico. Sino, muchachos. ¿Está bien? ¿Te vino? ¿Te vino? ¿Te vino? ¿Te vino? ¿Ya sabe? Sí. No te he gustado. Ya. A ver. O sea, ¿qué pasa cada vez? A veces estoy así y no sé. Me meto en mi mano, saco y saco 20. Pero yo no sabía que tenía. O sea, imagínate. En esos casos. Te lo juro. Ese día le pudo, le conté a un amigo. Le digo, este, cuando tenía papelito, los ojos lo voy a botar en la cacho que voy a aprovechar. Y ahí había un día solo. Eso lo pago para mí. No me di cuenta. No, te juro que no me di cuenta. No me di cuenta. Vamos, chicos. A ver, vamos. A ver. Y no tiene cuatro carbonos. Porque para que si es yo mero, con el butan no le tenía cuatro carbonos. Eter etil propílico. A ver. Etil sería dos carbonos. De H2. H2, H3. Vamos con la E. Eter metílico. Bueno, el éter metílico lo puede llamar a él, mira. H3 por acá, oxígeno H3 por acá. Él le puede llamar a eter metílico. Porque oxígeno H3, éter metílico no. No se puede llamar así. ¿Está bien? Por eso la clave creo que sería la A sería. Porque para que sea su isómero debe tener igual número de carbono y igual número de hidrógenos. Sería C4 por acá, H. 10 por acá, una O. Esa es la fórmula de él. Y el butanol es lo mismo, ¿no? El 1-butanol es lo mismo que ella. Sería C4, H10. O. Es la misma, mira. Son isómeros funcionales porque son familias diferentes. Puso la clave, sale la A. Si te digo, sale la A. Vamos. A ver, punta número 63. Márquenme la C3, a ver, vamos. ¿Qué me ha marcado de la C3? ¿Qué me ha marcado? Verero falso. ¿Qué me ha marcado de la C3? Verero falso, vamos. Verero falso. La A sale. Leonardo la A, Brabio la A, Johan la A, Sandra la A, Nicola también. Bien. Vamos. Los ácidos orgánicos se caracterizan por presentar en la molécula del grupo carbonero. Claro que sí, el COSH. Se puede colocar también así. Lo de la C por acá y lo de la C por acá. Verero sería. Dos. ¿Se trata de los ácidos etanólicos, dos carbonos? Claro que sí. Verero sería. Tres. Los puntos de fusión y de evolución de los ácidos carbonólicos son mayores. Son mayores que los grupos oxigenados. Los puntos de fusión y de evolución de los ácidos carbonólicos son más elevados que los de otros compuestos de análoga masa molécula. Verero sería. Veradero sería. Veradero, veradero, falso. ¿Está bien? Veradero, veradero, veradero sería. La A sería. Muy bien. Vamos, chicos, vamos. Prunde número 64. ¿Quién marca de las 6, 4? A ver, vamos. ¿Asiofénico? No existe el asiofénico. A ver. Johan Dado también, Fabio Dado también. A ver, Braulo Dado, Francisco Dado también. Ferela Dado, Alexander Dado, Arnold Dado, Sandra Dado, Nicole Dado. También Deni Dado. Ya, lo hacemos. Vamos a ver, vamos a las 74. A ver, 6, 4. A. ¿Asiofénico 5 carbonos? A ver, 1, más 3, 4, más 6. Sí, verdadero sería. B. ¿Asiofénico solo un carbono? Metano, oico. Sí, verdadero sería. C. Propano 3 carbonos, sería propanoico, verdadero sería. D. Él se llama el ácido carboxílico. Él se llama el ácido benzoico. No es el fénico. Ácido benzoico. Falso. Falso. O sea, aftálico, sí. Isoftálico, saltando 1, terestálico. El 1, 2 se llama aftálico. El 1, 3, cosch, cosch. El 1, 3 se llama isoftálico. Y el 1, 4 se llama terestálico. Veradero sería. Bueno, el clave es dado, señor, muchachos. Dado sería. 6, 5. Vamos, chicos, que se le hace 6, 5. A ver, vamos. También dado, Johan. A ver, Sandra dice, ve ya. A ver, Sandra dice, ve ya. A ver, Sandra dice, ve ya. Nicolás Bella, Carlos Bella. Nicolás Bella. Fabio Dado. ¿Qué? No, vamos a ver, vamos. 65. Los ésteres, por sonología con las sales, se nombran cambiando la terminación Ico del ácido por Ato, claro. Benzoico Benzoato, claro que sí. Y poniendo a continuación el nombre del radical acabando en hilo. Benzoato de tiro, sí. Veradero sería, por ejemplo, los ésteres. Veradero sería la primera. 2. Chetrés. Sí, o, o, chetrés. Como para que te enseñe, mira, a ver. Para que te enseñe a la, de la 1, lo que te decía, a ver. Ella se llama etanoato. De radical acá, metilo. Puede bien, si quieres, acetato. De metilo. Ahí está. Ahí. Veradero sería. Verdadero sería. La segunda es verdadera. Ah, no, falso. Metilo, metilo es. No es etilo, metilo es falso. Metilo, no es etilo. La segunda es falso. Tres. Tres. Los ésteres volátiles tienen olores característicos, siendo responsables del aroma y la fragancia de muchos frutos, flores y perfumes. Y eso sí es cierto. Justamente se volatilizan y sus vapores comienzan a oler supuestamente muy rico, ¿no? Vamos a decirlo así. Muy aceptable. Veradero, falsa, verdadero. ¿Cuál es la clave? La B de B ya sería. La B de B ya sería, muchachos. Vamos. Seis, seis. Vamos Fabio, vamos Francisco, vamos Braulio, vamos Johan, a ver la seis, seis. Enano, Fabio, Carlos, enano, Francisco, enano, aquí más en la seis, seis, a ver, vamos. Vamos. Gracias. Gracias. ¿Qué más a ver? Carlos, enano, Fabio, enano, Amirco, enano, Leonardo, enano, Braulio, enano. Vamos, chicos, vamos, vamos, muchachos, vamos. Tú puedes ver, vamos. Vamos. A ver, acerco a los jabones. Recuerdo que los jabones son sales orgánicas, ¿no? De sodio o potasio, ¿está bien? Son sales orgánicas de sodio y potasio que se obtienen por la saponificación de las grasas, ¿no? En el fondo es un éster también, pero en forma de una sal, porque tiene sodio y potasio. O sea, derivan de un éster, mejor dicho, derivan de una grasa, derivan de un éster graso, ¿correcto? En relación con el hidroxen sodio o potasio que era justamente lo llamado jabones, ¿no? Liberando también la llamada glicerina, ¿de acuerdo? Entonces se afirma y se dice que el mejor jabón joven es el jabón de glicerina, químicamente demostrable de esa manera, ¿correcto? ¿Está bien? Ya, por el caso. Bajo esa premisa, recuerda ver, los jabones son sales orgánicas, son suaves alpactos, por eso se llaman untuosas, porque los jabones son muy suaves, resbaladizos, son básicos, ¿correcto o sí? Ya, estén presentes de esa manera, muchachos. Ya de esa manera hablamos sobre los llamados jabones, ¿no? Jabones duros de potasio, jabones blandos de sodio, ¿correcto o sí? Pero son a partir de sodio y potasio, recuerda. Ya está, bajo esa premisa, a ver, la 6-6. ¿Tiene que verdadero o vea falso ahí? Corresponde a hacer que los jabones se obtienen. A ver, recuerda, uno, se obtiene. Cuando la grasa reacciona con hidroxen sodio o hidroxen potasio, se obtiene el jabón, más la glicerina. Más la glicerina. Ya está, ¿está bien? La primera es lo mismo, se obtiene por reacción de una grasa y un alcalin. El alcalin se refiere al hidroxen sodio o potasio de verdadero o sí. Vamos con la 2, 3-6. Es una molécula anfipática que posee una parte polar y una parte no polar. Bueno, realmente la parte polar está referida a quién, ¿no? A la parte de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle por acá, míralo. R por acá, C, O, O, John Sodio y John Potasio, si no, muchachos. Ahí está. Esta sería la parte polar, sería justamente la parte no polar. ¿Verdadero sería? Tres. Tres. La molécula del jabón es un derivado del ácido carboxílico de 2 y 18 carbonos. Con cantidad de óxido de potasio. Es verdad, porque recuerden que las grasas se obtienen del ácido graso. Y ellas tienen entre 2 y 18 carbonos, verdadero sería. ¿Ven? Tiene verdadero, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál era la clave entonces? Vamos. Correcto, enano, sería muy bien. Sale enano, muchachos. Enano sale. Vamos a ver. Pregunta número 67. Tiene mi marqueta a las 6 y 7, a ver, vamos. Francisco Cachimbo, Jocan Cachimbo, Fiorella Cachimbo, Gabriel Cachimbo, ¿está bien? En las 6 y 7. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? En las 6 y 7. Cachimbo sale. Verificala, a ver, verificala, verificala, a ver... Mirko también Cachimbo. Francisco Cachimbo, Jocan Cachimbo, Fiorella Cachimbo, Gabriel Cachimbo, Mirko Cachimbo, Denny también Cachimbo, ¿correcto? Vamos, vamos. 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 Los aldeídos son los que generan el ácido carbónico. O sea, tiene que ser un aldeído. Tiene que ser un aldeído, muchachos. A ver. Colocamos por acá, a ver. Ya, mira ahí. Un aldeído. Rho. Por oxidación genera un ácido carboxílico. R-Coch. ¿Está bien? Dice, a ver. La oxidación de un compuesto carboxílico da como resultado un ácido orgánico de cadena saturada y monoprótica, cuyo contenido en carbono es 40%. Ya, a ver. Fórmula general, a ver. Si ya fuera, por ejemplo, C-S-N, radicales C-S-N, H2N más 1. Choc. Ya por acá, C-S-N, H2N más 1. Coch. A ver. Número de carbono, si notarán acá, sería cuál, a ver. C-S-N más, a ver, C-S-N más 1. Hidrógeno sería 2N más 2. O si no sería 2. Exacto. ¿Qué más, mi hijo? A ver. Cuyo contenido en carbono es 40%. Ya. 40%. 60%. Masas moleculares. Carbono vale 12. Pero cuando era uno, si uno 16. Ya está. Ahí nomás. Sería por acá. 12 veces N más 1. Será 40. ¿Cómo? 2N más 2 más 32. Ojo. 2N más 2 más 32. 2N más 2 más 32. Será 60. 20A por acá sería 2. 20A por acá sería 3. Mitad por acá sería 1. Mitad por acá sería 6. Y operamos a ver. 3 por 6, 18N. 3 por 6, 18 más 1, 18. Igual. 12N más 34. 12N pasa a restar. Sería por acá 16N. 18 pasa a restar. Sería 16. ¿Cuánto vale N? 1. ¿Quién vale 1? Acá sería cuál. Solo un carbono. Sería 6, 3, 8, entonces. Solo tiene un carbono nada más. Si no vale 1, sería un carbono. Si el H3, 0 nada más. Sería el etanol. ¿Cuál es la clave? La C de Cachimo. ¿Sale la C de Cachimo? ¿Sale eso o no? Sí, se lo ha hecho bien. Muy bien. Sí, también ustedes chicos. Muy bien. Jogan Fiorella, Braulio, Mirko y Deni. Muy bien. Vamos con el número 68. Vamos. ¿Qué marca de la 68? A ver, vamos. La 68 es fácil, creo. Creo que la 68 es fácil. La C de Cachimo dice, a ver, vamos chicos, a ver la 68. A ver, vamos. Creo que la 68 es fácil. Vamos. Acido Benzoico. Acido Benzoico. Acido Benzoico. ¿Qué te va a dar? En primer lugar, eso es una reacción de esterificación. Va a formar un éster. Porque él es un ácido y él es un alcohol. Acido más alcohol genera el éster. O H de ella, con el H de ella, genera la molécula de agua. Venciéndolo por acá. O, O, H2, H3. Ya, primero lo primero. No, más agua, no, más agua por acá. Más agua y eso. A ver, ¿qué nombre va a llevar ella? Acido Benzoico deriva de la palabra Benzoato. De. Como acá tiene dos carbonas nada más, sería etilo. De etilo. Nombre completo sería Benzoato de etilo. Recuerda que lo que viene del ácido, en vez de Ico, termina la palabra ato. Sería por eso Benzoato de etilo. Benzoato de etilo. ¿Está bien? ¿Pero es la clave cachimbo salve o no? Cachimbo salve. Pregunta número 69. Ya, vamos al otro lado a ver. ¿Enano sale Johan? ¿Enano sale Johan? Sobe. Una a tu. Una a tu. vamos a ver Johan Enano, Fidel Enano a ver quiénes son los demás, a ver quiénes son los demás vamos chicos, vamos a ver 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 pero Francisco, el doble enlace no es grupo funcional Jocelyn Enano se le puede llamar como grupo funcional pero realmente los grupos funcionales, ¿quiénes son? son los aldeídos, la cetona, el acero carboxílico, los oxigenados los nitrogenados, son grupos funcionales ¿está bien? vamos claro, la primera se puede considerar verdadero, porque la que reconoce la función es justamente ese grupo funcional verdadero sería dos el grupo funcional de los arquenos es el doble enlace ¿qué marcarías? ¿qué marcarías ahí a ver? 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 ¿qué es un grupo funcional? aquel que me reconoce una familia ¿cómo reconoces un alcohol? por el OH su grupo funcional es el OH ¿está bien? la cetona ¿no? la cetona ¿cómo se conoce? por el grupo carbonilo eso es su grupo funcional ¿no? el carbono doble es oxígeno ¿está bien? ya, por si acaso ya, entonces ¿qué van a tener acá muchachos? el grupo funcional de los arquenos es el doble enlace pero el arqueno no es una familia la familia real son los hidrocarburos su grupo funcional de los hidrocarburos bueno, simplemente carbón hidrógeno, nada más ¿ya? ¿correcto? ¿sí? si bien es cierto reconocer un un alqueno por doble enlace eso sí sería correcto pero como un grupo funcional no creo creo que sería falso la dos tres en el compuesto CHT-OH el metanol el grupo funcional es el grupo oxidrilo claro, el OH es el grupo oxidrilo verdadero sería verdadero cuatro en los aldeídos y en las cetonas el conjunto oxidrilo es el grupo carbonilo claro que sí él sí es verdadero ya está a ver, ¿qué clave sería con eso? verdadero, falso verdadero, verdadero la A no puede ser la B menos la C no la B sería muchachos verdadero, falso verdadero, verdadero creo que mejor sería la DEA vamos pregunta número 70 míralo ahí a ver a ver a ver a ver A ver, diga el grupo emocional que no está presente. Por ejemplo, el OH que está acá reconoce un alcohol. ¿Eh? La que está acá, muchachos, reconoce el ácido carboxílico, ¿sí o no? Él reconoce un aldeído. ¿Quién reconoce un éter? Pues una pepsi de la jumbo. Gracias. Él reconoce, jóvenes, un éter. A ver, ¿cuál no está? A ver, aldeído, sí está. La A, veradero. B, alcohol, sí está, veradero. C, ácido carboxílico también está, veradero. B, éster, no hay. Falso. E, éter, sí hay, veradero. ¿Ponía la clave la de, dado, o no? ¿Quién me reconoce la 7-1? A ver, vamos. ¿Quién me reconoce la 7-1? A ver, vamos. Yohan Dado, Leonardo Dado, Carlos Dado, Braulio Dado, ¿tá bien? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más a ver? Claro, Eduardo, Carlos Dado, Leonardo Dado, Johan Dado. ¿Qué más a ver? Sandra Dado, Arnold Dado, Francisco Dado, Alexander Damin Dado. Fidel Dado, lo hacemos. ¿Qué más a ver? Ya, chicos. Seguirá el grupo de funcionalidad que está mal identificada, a ver. La H3, H2, H, OH, H3 sería, claro, el oxidrilo. Es un alcohol. La A sería verdadera. Bien. Tienes un carbonilo y es una acetona, eso. Claro que sí, verdadero sería carbonilo, acetona. No hace nada, muchachos, verdadero sería. C, también. H3, H2, CHO. Es un carbonilo, claro, porque tanto el aldeído como la acetona tienen carbonilo. Es un aldeído, verdadero sería. D. H3, H2, H2, H2. Oxígeno, H2. No, no es un carboxílico. Es un etóxico. Es un éter, el falso. Carboxílico reconoce un COSH. El carboxílico es el COSH. La primera, carbonilo, el aldeído, claro que sí, también. Verdadero sería. ¿Cuál era la clave? Dado, sale. La ley, dado. Vamos. 72. 72. 72. 72. ¿Quién marca está la 72? A ver, vamos. Hay un toque, chicos. A ver. A ver. ¿Quién marca está la 72? ¿Quién marca está la 72? ¿Quién marca está la 73? 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver, chicos, se verá salido un ratito. Vamos a ver. 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 ¿No se ve la pantalla? ¿Sabrá? No se ve la pantalla. Ahí sale, pero no sale acá. ¿Cómo se puede hacer? Por abajo se le hace. ¿Será muy abajo? ¿Está bien todo? ¿Está bien? No, comenzó a parpadear. Ya ocurrió varias veces eso ya. No, no, no. Termino a la una, pero justo está con los chicos. Creo que hay que decirle algo. ¿Pero me escuchan? Sí. Porque no lo puedo ver, no sé si me podrán ver ellos. ¿Chicos, me escuchan? Sí. Ya, entonces el problema era eso, nomás. Sí, el problema es que se puede... No, no, un problema es que se lo va a terminar. Yo pensé que no se veía, no se escuchaba nada. A mí me gusta un técnico. A ver, a ver. Y sigue parpadeando, mírame. Mira, sigue parpadeando. Ya, aquí se terminamos con las 7 y 2, chicos, a ver. Ya, vamos, estamos en las 7 y 2. Ahora decimos, entonces, vamos. Aló. Buenas tardes. Él habla, díganme. Ah, no, 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 amigo. No, no, no necesito. Gracias, ¿ya? Ya, vamos, chicos, a ver. ¿Cuál de las siguientes revoluciones son correctas? A ver. La primera, ácido carboxílico. A ver, vamos a verlo bien, a ver. La primera es un éster, no es un ácido carboxílico. La primera tiene falso. Dos. La segunda dice que es un éter. Falso. La segunda sería un éster, más bien. La primera y la segunda son ésteres, sería falso. Tres. Dos. Aldidio Recho, verdadero sería. Verdadero sería, solamente tres. Cachimbo sale. Ya está. ¿Está bien? A ver. Pronto el número 7 y 3. ¿Marcaste el 7 y 3 o no? Enano sale. Ya, enano, vamos, vamos, chicos, vamos. A ver, un toque de ver, un toque de ver. ¿Qué alcohol es terciario? Enano sería, a ver, la primera es primario, la segunda es primario, la tercera es secundario, la D es primario, claro que sí, la tercera sería. La E sería. Cárbano acá, H3. Ya que este es el OH. Este es carbón terciario, mira, carbón acá, carbón acá, carbón acá, carbón acá. Si es un carbón terciario, su alcohol también sería terciario, mira. Sí, enano sale muy bien. Correcto, chicos, enano sale. A ver. 74. Señores de posiciones correctas respecto a los alcoholes, a ver, ¿qué marca está el 74? ¿Dado sale? Al toque de ver, al toque de ver, para que vengamos, ¿sabes? 74, dado sale. A ver, vamos. ¿Los alcoholes tienen alta temperatura de ebullición respecto a otros alcanos? Claro que sí. Los alcanos son mayores, ¿verdadero sería? Dos. ¿Los alcoholes son muy solubles en agua debido a la presencia de la energía de puente hidrógeno entre el alcohol y el agua? Claro que sí, ¿verdadero sería? Tres. ¿Los alcoholes al disolverse en agua liberan yones OH? No, falso, no liberan OH. Y liberan el hidrógeno, más bien. ¿Ya? Un alcohol, por ejemplo, OH. Cuando tú le agregas el agua, al agreglar el agua, sale el hidrógeno. Forma similar. Si hace transoxígeno, mayor hidrógeno. No liberan el OH. ¿Ya? Por eso es que el alcohol no es una base, pues. Falsa sería. ¿Ahí? Pues le aclame en ese caso, jóvenes, ¿verdadero? ¿Verdadero cuál sería? Un y dos. Dado. Vamos, 7,5. 7,5 a mí me dice, a ver, vamos. ¿Para qué tal es 7,5 o no? BdB, 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 a ver. Indica la presión verdadera, primero. ¿Los fenómenos son alcoholes primarios? No, el fenómenos no es un alcohol. ¿Ya? El OH no puede estar unido a un carbono que tenga doble enlace, mira. No puede estar, no. No es un alcohol. Falso. Y la primera sería falso. Vamos con la 2. 75,2. Un alcohol de la forma, a ver, correcto. Es un alcohol secundario. ¿Sí? ¿Verdadero sería? Cármonos por acá H, acá en el OH y acá en el R. Secundario. ¿Verdadero sería? Tres. 75,3. La glicerina es un triol, claro que sí. Es de la glicerina, mira. H2OH. COH. Siempre le ponemos de ejemplo. Cuando hacemos en el ciclo químico-orgánico, cuando arrancamos ahí, cuando hablamos de alcoholes, al toque vemos los tipos de alcoholes. La glicerina es un triol. ¿Verdadero sería? Falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la clave? Falso, verdadero, verdadero. ¿Qué debe ya? 76. Bien, señor, vamos. ¿Qué tipo de funcional no está asociado a la fórmula global C3H6O? ¿Cuál sería? A ver, vamos. Tres carbonos. C3H2O. ¿Ya? Puede ser ella. Tres carbonos, seis hidrógenos. Tres carbonos, seis hidrógenos. Puede ser ella, mira. C3H3. C1H3. Un aldídeo y una acetona. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería también? Tres carbonos. Tres carbonos, seis hidrógenos. Sí, está bien. A ver, la A es verdadero. La B es verdadero y la C es verdadero. La D sería falsa, muchachos. No puede ser un alcohol L. La acetona cíclica, sí. ¿Ven? Tres carbonos. Tres carbonos. Pero como sí que no. A ver, a ver. Cetona cíclica. Porque el alcohol no puede ser. El alcohol sí no es. Cetona cíclica. Así sería una cetona cíclica, muchachos. Tres carbonos, cuatro hidrógenos, no es nada más. Chicos, a ver, dos claves, ¿ah? Pero la acetona cíclica tampoco puede ser. Mira, esta es una acetona cíclica, mira. Ahí. Tienen tres carbonos. No. Hay dos claves ahí. La D y la E sería. No puede ser. Una acetona cíclica no puede ser. Imposible, don Mirai. Tres carbonos. No puede ser cíclica. Ahí. Porque si lo cierras acá sería H2. ¿Qué sería H2? Ya no puede tener este hidrógeno, mira. ¿Ya? A ver. Bien, se viene. Ya, a ver. Y la 7-7, a ver. Creo que el último problema era la 7-7. A ver, bien, terminamos con la 7-7. A ver, vamos. A ver. Indique el compuesto que ha sido mal nombrado. A ver, ¿cuál es mal nombrado? ¿Cuál es la clave en la 7-7? ¿Cachimbo sale? A ver, cachimbo. Claro, claro que sí. Cachimbo sería muy cierto. Porque él es así, mira, H3. Si o por acá. O por acá. H8-5. Él es el acetato de etilo. ¿Qué son estos? De etilo. Ah, 12-03-96. Sí. ¿Se puede mejor? No, es que no le doy ni lina. Voy a tener que decirle que lo vamos a hacer después. Muy bien, chicos. Cachimbo sería. Muy bien. Ya, chicos, a ver. Ahora sí vayan a almorzar porque tienen que empezar ustedes a la 2 nada más. Gracias a ustedes, muchachos. Quería cumplir con ustedes un rato. A ver, cuídense también ustedes, muchachos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias. Gracias.